La Generalitat tiene a su mujer empotrada en el Consejo General del Poder Judicial, es decir, es que es una situación, o sea, yo me juego lo que quieran con ustedes. Vamos a ver, esto que dice usted tiene sentido, pero hay otra manera de verlo, y es que los acontecimientos tienen su propia dinámica y llega un momento en que te arrastran. Cuando Companys, del cual se celebra el triste aniversario, el 34, el 6 de octubre, sale al balcón y dice, proclamo la República Catalana en el seno de la República Federal Española, después entra, y los que estaban allí dentro, todos jaleándole, muy bien, presidenta, y dice, ahora ya no direu que no soy catalanista. Pues claro, o sea, quiero decir, Companys confesó después que llegó un momento que no es que lo quisiera hacer, es que los acontecimientos le hicieron salir al balcón, o sea, casi te diría que contra su culpa, porque también se sabe bien hoy día que Companys, en su fuero interno, nunca fue independentista. Sí, así es. Pero al final tuvo que salir. Cuando has contado, perdóname, cuando has contado, has glosado la figura de Mas, escoltado por los hermanos Badía, en este caso por los dos de la CUP, el sandalio y el otro, creo que lo has visto mal. Es decir, no era Mas escoltado por estos, era estos exhibiendo la cabeza de Mas, diciendo, mirad lo que hemos conseguido. Eran estos custodiando a Artur Mas para asegurarse que hacía lo que tenía que hacer. Pero bueno, ha dejado hablado de Luis Companys, y justamente Artur Mas, esta mañana, antes de ir a declarar, a primerísima hora de la mañana, ha ido a rendir homenaje a Luis Companys, porque efectivamente hoy, el día en que estaba citado a declarar, es cuando se cumple el 75 aniversario del fusilamiento del que fue dirigente de Esquerra Republicana y expresidente de la Generalitat, Luis Companys. Todos los líderes independentistas le han rendido homenaje para reivindicar la independencia de Cataluña. El primer acto de la jornada se ha celebrado nada más y nada menos que a las seis y media de la mañana, con una ofrenda floral en el foso, donde fue fusilado Companys en el Castillo de Montjuic, y al que han asistido los líderes de Junts Palsí, Oriol Junqueras y Raúl Romeva, y ambos han lamentado que el gobierno español no haya pedido disculpas por ese fusilamiento. Más tarde, en coche oficial, ha llegado Artur Mas, acompañado por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y la presidenta del Parlamento, Nuria de Gispert, y han realizado...